Muy buenas a todos, vamos de camino a Expo Terraria, vamos a tomar el metro y en unos 45 minutos vamos a llegar por ahí. Pues nada chicos, ya hemos llegado a la parada del lago y vamos de camino al recinto del campo ferial de Cazacamp. Cerramos por buen camino, así que seguimos. Es la primera vez que me tengo un Expo Terraria. Bueno pues ya hemos llegado el reviento de cristal y nada, nos queda muy poco para llegar. Pues nada chicos, ya estamos cerca del cristal, tocamos para la ventana. Y esto, tenemos que desfilar, pero bueno. Pues nada chicos, ya tenemos la entrada, nuestro plano de ubicación donde está. Y allá, ya está el barrio de cristal. La fila va muy rápido. Hay que pasar un control de seguridad. Y nada, ya estamos dentro. Bueno chicos, estamos en la Expo Terraria. Estamos adentro. Tenemos nuestro sillito de apagado y nada. Puedes apreciar ahí todo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues nada chicos, estamos aquí en la escuoterraria para tirarse todo el día viendo y nada. Ahora una charla y te queremos comer parte. ¡Venga, hasta luego! Bueno chicos, acabamos de salir de la charla de iniciación en Terrarofilia y acto muy chula, interesante y muy buena. Seguiremos ahora por la expo. Pues como digo, esto está repleto y nada. En Terrarofilia hay mucho que ver, tenemos ahora una charla y nada, cuando acabe la charla seguiremos dando una vuelta, fue recién. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Estamos en el taller de cómo montar un palutario, está ahora mismo el ponente fijando las plantas en el fondo que ha montado anteriormente. Muy interesante la charla. Bueno chicos, hemos dado vuelta por todos los stands, bueno casi todos, hemos dado en dos charlas ayer, muy interesantes, hemos comprado alimento vivo y nada, nos marchamos. Bueno chicos, hemos dejado ya el alimento que hemos comprado para nosotros, le hemos dado de comer, hemos merecido un poco el resunto húmedo. Y nos vamos a descansar. Como repito ha sido una mañana muy interesante y educativa. Hoy hemos comprado una ración de langontas medianas, una ración de gusanos de la miel y una ración de grillos pequeños. Para estar bien surgido con la alimentación. Gracias por ver el video.